Bien, bien, la verdad que muy bien, los muchachos a pesar del calor, del clima que estaba pesadísimo nos intentó, bueno, eso, jugar, soltarse, tratar de ir agarrando ritmo de partido que por ahí era, o sea, después de la etapa de la fortaleza física, el desgaste y todo eso por ahí lo que necesitábamos era este tipo de partidos ¿Exigiste algo al primer equipo y al segundo equipo? ¿Exigiste algo distinto, algo parecido? No, 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 lo mismo, la idea era siempre jugar, tratar de tener la pelota, de hacerla circular de tener paciencia sobre todo hasta que aparezcan los espacios y bueno, así Se vio muy poco pelotazo Sí, sí, o sea, a ver, a veces la jugada te pide o estás exigido y por ahí tenés que salir con una pelota larga o te están presionando y por ahí tenés que salir con una pelota larga pero la idea sí es salir jugando como lo vieron todos ustedes ¿Cómo vieron los chicos? Bien, bien Bien, bien, la verdad que bien, también ¿Se mantenieron bien? Sí, sí, hicieron tres goles, el segundo partido que hicieron tres goles, la verdad que muy bien muy, este, también, un esfuerzo por ahí, una temperatura alta de, de, o sea, ya casi llegando al mediodía, terminó hace un ratito ¿No van a pedir porque no se puede pedir? ¿Se puede pedir, no? ¿Se puede pedir? Se puede pedir, bueno, la verdad que sí, mucho calor, por eso, este, muy contento por la respuesta de los muchachos también, ¿no?, de lo físico ¿Se va a ver algo parecido contra Chicago? Esperemos Esperemos que sí, es la idea ¿Te fuiste bastante conforme para eso? Sí, 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 sobre todo por eso, porque fue el primer partido que, este, por ser la primera práctica de fútbol, digamos, formal, este, se vieron cosas interesantes, entonces eso da confianza Bueno, Maccabi, la verdad, muy bien también, en cuanto al trabajo, desde lo físico, fútbol hicimos dos veces nada más, pudimos hacer algo ahí táctico, pero la idea era, este, más que nada, el tema físico Lo que se viene, bueno, también es un poco ir, este, soltándonos con el tema de la pelota, ¿no?, sobre todo de lo táctico, haciendo hincapié un poco más en eso Pero ya, ya con vista también al próximo miércoles, que tenemos un amistoso, el sábado y el miércoles otra vez, y después ya estamos prácticamente con la fecha de inicio del campeonato